¿Qué es el momento de la pandemia? ¿Qué es el momento de la pandemia? Y una intensificación de la polarización que venía desde antes. Colombia es el país con el nivel más bajo de confianza en las elecciones, según el barómetro de las Américas del 2021. También sigue ostentando niveles importantes de abstención. Esta vez concurrió el 45% de los votantes. Pero en la consulta, y este es un dato clave, 8 millones de votantes no acudieron a la consulta. Luego dijéramos que eso agrava la sensación de incertidumbre. Hay todavía, para lo presidencial, un terreno relativamente desconocido. Colombia se debate en este momento entre la insatisfacción y el miedo. Insatisfacción profunda, particularmente de las clases populares, y el miedo de la élite frente a lo que podría llegar a significar un triunfo de la izquierda en cabeza de Gustavo Petro. Si uno revisa las perspectivas del año 2022 para América Latina, Venezuela se inserta allí, en ese panorama sombrío de desajustes económicos y sociales que tiene la región. No, solo que se agrava esa situación, ¿verdad? Por la crisis humanitaria compleja que sufre Venezuela, reconocido por Naciones Unidas desde el 2016, por la pandemia que agravó muchos de los síntomas que ya estaban allí. Venezuela no existe, digamos, una voluntad de resolver ese problema. Y dentro de esa crisis humanitaria compleja que muchos de ustedes conocen, por los indicadores, como que el aparato productivo en Venezuela se ha reducido un 80% de lo que era hace cinco años, que la pobreza hoy en día, de acuerdo con las encuestas, abarca el 90% de la población, que tenemos una inflación la más alta de América Latina, aunque en los últimos dos meses ha parado la hiperinflación. Bueno, parte de ese desajuste es también que también estamos fuera del ámbito de la democracia. Nosotros lo que tenemos es un régimen autoritario franco consolidado. Yo creo que una de las cosas que hizo la pandemia fue terminar de consolidar el control social y político que maneja la dictadura. Y incluso algunos ya hablan, pues, de un régimen autoritario longevo en Venezuela, que está acompañado además por los resultados electorales del 2018, por una oposición fragmentada, debilitada, perseguida y errática en cuanto a propuestas en este momento para la sociedad venezolana. Y lo que está ocurriendo en nuestra región, a mi juicio, es que hay un secuestro de las democracias a partir de gobiernos elegidos más o menos libremente y que pasan gradualmente, paso a paso, a prescindir del poder legislativo, del poder judicial, a erosionar las instituciones electorales, a atacar a la prensa, a los medios de comunicación en general. Entonces, este fenómeno realmente es muy preocupante y tiene que ver con una polarización que además ocurre paralelamente por estos otros déficits que mencionaba antes en nuestra región con el surgimiento de movimientos identitarios que reclaman mucho más derechos y que tienen una capacidad de llegada por las vías de las redes sociales que eran inéditas hace una década atrás. Entonces, la situación para las democracias se está transformando mucho más difícil. Además, por lo menos en Chile, el eje izquierda-derecha ha dejado de ser el único para analizar la política y como sucede también en otros países de la región, uno tiene que pensar en élites versus pueblos. Y ese es un fenómeno mucho más preocupante. Gracias. Gracias.